¡Ashadu an la ilaha illa Allah! Fe, adoración. Más que un simple gesto, es una profunda expresión humana, un camino de reverencia y devoción que trasciende el tiempo y el espacio. Desde el origen de la humanidad, la adoración ha sido el elemento que une a las personas con lo supremo. Es una expresión universal de la búsqueda de lo trascendiente, de lo divino, del sentido más profundo de la vida. En la antigua Mesopotamia, la adoración era el hilo que tejía la vida cotidiana. Para ellos, cada amanecer, cada cosecha, cada desafío, era un motivo para inclinarse ante los dioses. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder. Para los antiguos, la adoración no se limitaba a los muros del templo, sino que se extendía a todos los aspectos de la vida. Era el hilo que unía el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. La adoración se remonta a las labores de la historia humana, a las civilizaciones más antiguas que conocemos. Es difícil apuntar una fecha exacta para su origen, ya que la adoración surge junto con la capacidad humana de atribuir significado al mundo. Al mirar los registros históricos de las civilizaciones antiguas, uno se da cuenta de que la adoración siempre fue inherente a cada persona, a cada pueblo. Fuera al dios del cielo o dioses de barro, fuesen civilizaciones cristianas o paganas, uno siempre necesitó creer en alguien o algo además de uno mismo. ¿De dónde viene la necesidad de adorar si somos simplemente frutos del azar? Se puede decir que la historia de la humanidad siempre ha sido un camino pavimentado por la fe. El mundo antiguo estaba envuelto por el aura de lo sagrado, y así la ciencia, el comercio e incluso las guerras se entrelazaban como hilos de un mismo vidrio. Los cuentos populares eran una forma de explicar la vida y dar sentido a la existencia. La idea de que la religiosidad es solo una faceta de la vida humana es un fenómeno reciente, quizá resultado de la Ilustración, que desafió y rompió con la autoridad de la fe y colocó la responsabilidad del progreso humano sobre los hombros de la razón y de la capacidad humana. Podemos ver esto, por ejemplo, en la forma en que tratamos. Pensemos aquí, por ejemplo, las sociedades agrícolas, ¿no? Ya sea Israel, ya sea Mesopotamia o ya sea Egipto. Todo el proceso, ya sea la selección de los meses para la siembra, los meses para la cosecha, las épocas del año en que se deben hacer todos los preparativos. Todo esto está relacionado con alguna deidad. Y si no directamente, sí, posteriormente, en el relato bíblico, hay fiestas para el Dios bíblico, que digamos que rigen estos períodos de cosecha. Está claro que en la historia de la humanidad, y yo sostengo, junto con algunos autores interesantes de la ciencia, de las religiones, que la conciencia humana tiene una estructura religiosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros somos seres finitos, particulares. Sabemos que nuestras vidas son extremadamente frágiles y vulnerables. Pero hay algo que ocurre en nosotros que es interesante. Somos capaces de proyectar la totalidad en nuestra conciencia. En otras palabras, somos capaces de despejar la realidad que está mucho más allá de nuestra propia condición. Puedo imaginar la infinitud. Puedo imaginar el infinito. Lo que sí es difícil es dibujarlo, ¿no? Pero tenemos la capacidad. ¿Y sabes qué es eso? Es como si una gota de océano contuviera todo el océano. Todo esto forma parte, por así decirlo, del ADN humano. Y los seres humanos siempre, siempre han tenido una inclinación hacia la religiosidad. En la región del Antiguo Oriente Próximo, la región de la Biblia, la gente era muy religiosa. Y el apóstol Pablo lo dijo en Hechos 17. Fue a la colina de Marte, miró a su alrededor y vio muchas imágenes de dioses y dijo, «Ah, puedo ver que ustedes son muy religiosos». Sí, tenían necesidad de adorar. Y por supuesto, era diferente. Tenían su filosofía, sus mitos y todo eso. Pero el mero hecho de que los seres humanos reaccionen como lo hacen, parece demostrar que estamos predispuestos a adorar a él. Yo diría que sigue siendo así hoy en día. Solo que como vivimos en un mundo post-religioso, una sociedad post-cristiana, una sociedad que se aleja cada vez más de lo que conocemos como religión, estamos incorporando otros elementos para sustituir a esa religión. Seguimos utilizando, digamos, la misma forma que hemos tenido durante milenios para la religiosidad, pero ahora la llenamos con otras actividades. Así que hay aspectos de cuidado de la naturaleza, de reparación con aspectos sociales de la humanidad. Todo esto parece ser una manifestación, una metamorfosis de este sentimiento religioso que los seres humanos siempre han llevado durante milenios. Es cierto que mucha agua ha corrido bajo el puente de la religiosidad desde la antigüedad. Pero a pesar de las transformaciones a lo largo del tiempo, Irak aún conserva monumentos en los que resuenan los ecos de la antigüedad, recordando el papel de la religión en las civilizaciones pasadas. Además de los monumentos antiguos, también hay vestigios más recientes que demuestran la continuidad de la búsqueda de lo trascendente. Oriente Medio, por ejemplo, ha visto religiones paganas, la aparición del judaísmo, el cristianismo, el islam y sus derivaciones. Así, al explorar los tesoros históricos de Irak, nos vimos en un viaje a través del tiempo y el espacio, guiados por las huellas de la religiosidad humana que trascienden las fronteras temporales y culturales. Es un poderoso recuerdo del profundo impacto que la fe ha tenido y sigue teniendo en la vida y en las personas y en la trayectoria de la humanidad. Este es el monasterio de Raban Hormizde, fundado alrededor de los 640 y uno de los monasterios cristianos más antiguos de Irak. Fue excavado en la cordillera que rodea la antigua Asiria y que se extiende a lo largo de las fronteras internacionales de Irak, Turquía e Irán. Hoy es uno de los símbolos de la inestable historia del cristianismo en Mesopotamia. A lo largo de los siglos, las rivalidades geopolíticas locales han perturbado a menudo la tranquilidad de quien vivía en el monasterio. De lejos, es difícil distinguir qué es roca y qué es monasterio, pero de cerca, la vista es simplemente impresionante. Por dentro, sentimos un profundo sentimiento de reverencia y veneración. Este lugar parece un laberinto con corredores excavados en la roca y cada rincón que encuentras parece un lugar de adoración. El monasterio adquirió gran importancia para la iglesia oriental y floreció en los primeros siglos de su existencia. El sitio del monasterio y las cuevas excavadas a lo largo de la montaña muestran una fuerte vida eremítica monástica. De hecho, la interconexión de las rocas, de las cuevas a lo largo de la montaña muestran la importancia de una vida ascética, una vida que se abstiene de placeres físicos y se entrega completamente a una vida espiritual. Muchos de los manuscritos de la iglesia se perdieron o destruyeron con el tiempo, pero en 1890, Wallace Budge visitó el monasterio y describió la vida monástica de quienes vivían allí. No había chimeneas, puertas, ni protección contra el frío o las fuertes lluvias. Y no solo no había comodidades de ningún tipo, sino que muchos de los monjes ni siquiera tenían un lugar propio donde dormir. Claramente, una vida monástica de sufrimiento en un intento de ganar el favor divino. ¿Pero es eso realmente lo que acerca los seres humanos a Dios? ¿Es eso adoración? Me gusta mucho la idea, aunque no sea la correcta, de encerrarme en mi despacho y pasar allí horas, semanas, meses con mis libros, leyendo, escribiendo, revisando. Pero necesito saber el precio del trigo, el precio de la leche, el precio de la carne. Necesito saber cómo está mi hermano allá afuera, porque yo fui creado para ser el Cristo del otro. Y eso también me da un nuevo sentido y significado. Es muy importante tener en cuenta que la Biblia, y cuando hablamos de la Biblia, ya estamos hablando en plural, pero estos libros no fueron escritos como libros de autoayuda y como libros de meditación, sino que fueron escritos como mikra, que es un término hebreo. Mikra significa lo que es leído, lo que es leído en voz alta a un público. A veces me preguntan, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? Y yo digo que voy a responder a estas preguntas en segundos. No lo sabemos y no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa y nadie nunca pregunta, ¿para quién se escribió la Biblia? Para un público. A lo largo de los siglos, el público ha cambiado. A lo largo de los siglos han surgido diversas interpretaciones de la Biblia, quizá para atender a esos públicos. Por eso no me gusta la idea de un ermitaño que vive su vida en voto de silencio. O como el propio Lutero antes de su conversión, que vestía ropas incómodas y que picaban de modo que realmente sufriera. Y en invierno no se cubría adecuadamente y comía menos de lo que debía, tratando de castigarse para que Dios le mirara con cierto favor. Conocemos lo suficiente la Biblia para saber que Dios no quiere nuestros sacrificios, sino un corazón contrito. Así que la Biblia fue escrita para mucho más allá de su tiempo, ¿no? Siempre, siempre, para su tiempo y para más allá de su tiempo, pero también para su tiempo. Porque si exprimimos este libro aquí, ¿qué es lo que saldrá? ¿Dios o el humano? El humano. Saldrá el ser humano y su prójimo. Porque es a través de esta relación entre el humano y el prójimo que podemos comprender y alienarnos con Dios. No tiene sentido que seamos ermitaños en una montaña y pensemos en Dios día y noche. Nada, nada de todo, nada bueno, nada eficiente saldrá de todo eso. ¿Pero qué es la adoración? ¿Qué es la fe? ¿Cómo es posible contemplar lo divino? Está claro que los seres humanos tienen una profunda conexión con la fe, un vínculo que cruza las fronteras culturales y trasciende las eras, y que aún hoy sigue impactando en nuestras vidas. A lo largo de la historia, la búsqueda de lo divino ha sido una constante, aunque las formas y expresiones de esta búsqueda hayan cambiado con el tiempo. Creo que la necesidad de adoración del ser humano forma parte de nuestra naturaleza. Es la forma en que estamos programados. Y la razón por la que digo esto es porque he viajado a varias partes del mundo y he visto que la gente tiene la necesidad de adorar algo o alguien. Se adoran a sí mismos, adoran a sus héroes, quizá adoran a sus líderes políticos o incluso a sus dictadores, o adorarán a varios tipos de dioses y deidades y encontrarás gente adorando en todo el mundo. De verdad, ¿hay alguien que no adore de alguna manera? Mira a los jóvenes, a los adolescentes, adoran a sus ídolos, que son los mejores cantando o tocando la guitarra, o a los deportistas que tienen un récord mundial, o adoran a su equipo de fútbol, cantan canciones, lo hacen en Europa, en algunos estadios, cuando juegan fútbol. Y sé que es lo mismo en Sudamérica, como en Brasil o Argentina. Ellos adoran, cantan. Cantar una canción a mi equipo es adorar, es honrar, es alabar. Así que creo que no es posible que una persona no adore algo, a menos que no le vea sentido a su vida. Si observamos la historia de la humanidad, vemos un vínculo intrínseco entre la vida y lo divino. Una relación que poco a poco, debido a las instituciones religiosas que utilizaban el nombre de Dios, restringió al hombre, lo limitó y lo reprimió. El hombre, a su vez, buscó liberarse de los dictados de la institución. Abandonó la religión y la fe, las denominó anticuadas, pero como no podía dejar de creer, empezó a creer en sí mismo, en su capacidad, y adoptó el aire de la divinidad. Pero como el anhelo de lo divino persiste en nuestros corazones, independientemente de la cultura o la época, intentamos llenar el vacío de lo trascendiente con lo material, con la tecnología, con la deificación de los demás. Después de todo, estamos en una búsqueda constante de plenitud. Buscamos una parte de nosotros mismos que se ha perdido por el camino. ¿Pero qué es ese vacío? ¿Por qué nos volvemos siempre hacia lo trascendente, hacia la adoración? La Biblia dice que Dios creó a Adán y que él debería darle los nombres a los animales que venían en parejas, y entonces se dio cuenta de que hacía falta alguien. Adán se dio cuenta de que había un vacío en su vida, había algo que faltaba. No tenía con quién relacionarse. No podía relacionarse tan bien con el copodrilo o la hormiga, así que necesitaba a alguien como él, a su imagen, con quién relacionarse. Del mismo modo, podríamos decir que Dios nos creó con un vacío inherente que necesita ser llenado, y la adoración es algo que llena ese vacío por el sentido y el propósito de la vida. Así que sí, existe un deseo inevitable de trascendernos a nosotros mismos. Eso es lo que nos hace humanos. Podemos pensar más allá de nosotros mismos. Todo el mundo tiene la idea, tanto si la acepta como si no. De que hay algo más grande que nosotros. Quizás yo tenga pretensiones y sea arrogante y me crea el mejor. Pero en última instancia sabemos que todos nos vamos. Si nos detenemos a pensar en eso. Llegamos aquí, luego nos vamos, morimos. En ese sentido, no somos el final de la existencia. Hubo algo que vino antes y habrá algo de aquí después. Según la Biblia, el ser humano es el único ser creado, a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, es la expresión más cercana de Dios en todo el universo. El hombre, sin embargo, no es autoexistente, sino que tiene su vida donada y es un huésped en el universo divino. ¿Acaso la adoración es el acto de reconocimiento de la generosidad divina? Lo primero que me parece interesante cuando hablamos de adoración en la Biblia es que la Biblia no tiene un manual de adoración. De hecho, ni siquiera habla de la exigencia de adorar. No dice algo como, tienes que adorar, tienes que hacer tal y tal cosa. No. Y tampoco habla de moldes, como este es el modelo correcto de adoración y este no es el modelo correcto. La cuestión es siempre, ¿a quién? ¿A quién estás adorando? Y la adoración en la Biblia tiene que ver con una especie de reconocimiento. Yo ni siquiera usaría la palabra reconocimiento. Sería respuesta. Creo que la dinámica es más o menos así. Si existimos, existimos porque algo ocurrió antes que nosotros. Creo que la adoración tiene que ver con un evento fundador que es la creación. Y punto. Así pues, el hecho de que Dios haya creado es lo que hace posible de que se dé cualquier respuesta. Saber que no soy autosuficiente. Nosotros tenemos que valorar realmente esa expresión. Darme cuenta de que no soy suficiente genera en mí la necesidad de crear mundos que tengan sentido. Y no solo en cuanto a dónde puedo conseguir mi comida y cómo puedo procrear para que mi especie continúe. No. Buscamos significado. Tenemos sentido para la belleza. Somos creativos. Que siempre estamos tratando de llenar este vacío. En todo lo que nosotros los humanos hacemos, un sentido técnico, un sentido artístico, la política, las relaciones, siempre tratamos de dar sentido, llenar ese vacío. Y si Dios es el centro del sentido de mi vida, a partir de ahí, como el sol, la luz, se extiende por todos los aspectos de mi vida. De modo que la adoración no es solo algo que hago durante un culto, sino que toda mi vida es una especie de culto de adoración a Dios. Pero si la necesidad de lo trascendente se depositó en el ser humano ya en la creación, sería este el acto de un Dios caprichoso, no muy distinto de los dioses mesopotámicos, que necesitaban ser adorados para seguir existiendo. Un día me encontré con un libro de un escritor que me gusta mucho llamado Heschel, Abraham Joshua Heschel. Y el título del libro es Men is not alone. El hombre no está solo. Y en cierto momento, leyendo ese libro, él hace una afirmación que dice algo como, Dios necesita a los seres humanos. Y plantea la pregunta, ¿de qué manera necesita Dios a los seres humanos? Y dice que es una necesidad autoimpuesta. En realidad es como que yo no lo necesito, pero he decidido que sí. ¿Y cómo se hace eso? Yo creo al ser humano, y ahora que lo cree, no puedo vivir sin esta criatura. Obviamente necesitamos la adoración, porque la adoración es establecer nuestra identidad en relación con Dios. Por eso necesitamos la adoración. Y esa adoración, esa alabanza, y la alabanza es un maravilloso ejercicio de fe, porque cuando alabas, estás diciendo, Dios, tú realmente puedes actuar. Tú has actuado en mi vida, eres maravilloso. Todo eso entonces me sitúa en relación con Él y me da esa identidad que Él quiere darme. Entonces, ¿acaso nos necesita? Si pensamos ontológicamente la esencia de Dios, parece que no. No, pero Él nos creó y dice, ahora necesito vivir con ustedes hasta el punto que tuvo que bajar y morir por la humanidad. ¿Qué significa venir y morir por la humanidad? Es poner en riesgo mi propia existencia por la existencia del que no necesitaba. ¿No? ¿Tiene sentido? No lo tiene, a menos que me haya impuesto una necesidad, que ahora necesito vivir con el ser humano, la criatura que he creado, dándole libertad, etc. ¿Necesita Dios mi adoración? Objetivamente, no. Él podría vivir sin mí. Podría sobrevivir perfectamente. Él ya estaba aquí antes que existiera, pero Dios es amor. Y el amor llega a los demás, especialmente a los que ha creado y a sus hijos. Y yo soy uno de sus hijos. Así que si soy un hijo de Dios, entonces Él quiere mi amor, quiere mi afecto, mi lealtad y mi fidelidad. Él quiere eso. Y en ese sentido, lo necesita. No lo necesita para sobrevivir, pero lo quiere para ser feliz. Y se aflige cuando la gente se aparta de Él y no acepta la gracia que Él da por la fe. Como si uno de nuestros hijos nos rechazara. Así que es un Dios que se relaciona con los seres humanos. No es un Dios indiferente. No es un Dios ajeno. Es un Dios que está cerca. Así que es un Dios que se implica directamente hasta el punto de querer formar parte de esta necesidad de estar con los seres humanos. El problema es que cada vez que hablamos de necesidad, nuestra mente piensa, Ah, pero ¿lo necesita? No necesita y no sé qué. No lo necesita. No lo necesita, pero vino y murió por la humanidad. ¿Y qué? Trata con Él entonces, ¿verdad? Acéptalo. Acéptalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.